Fija un poco. No, la gente se siente en la abrida. Me encanta. Sí, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es mi primera vez en Mendoza. ¿Quiénes necesitan algo? ¿Cuál es cosa? Nosotros vivimos acá. ¿Mi hijo dónde están ustedes? ¿En serio? Gracias. Así que cualquier cosa, si necesitan saber algo, me preguntan. ¿A qué gimnasio? ¿Ustedes vayan? ¿A qué gimnasio podemos ir? Acá... Mirá, ¿ves la cuadra esa que viene? Sí. La otra, tenés dos cuadras, por la misma vereda de aquel lado, y ya tenés un gimnasio. ¿Cómo se llama ese gimnasio? Ah, esperate. ¿Dani, vos te acordás el nombre del gimnasio? No. La vas a ver, porque ahí apenas, por aquella vereda, pasás esta cuadra a la otra, y estás en esta cuadra de aquel lado. Es lindo, Mendoza, porque se siente en la vereda. Sí. En Campián no se puede, porque te roban. Y acá estamos con muchos ojos, los vecinos nos... no, cuidamos entre todos. Ah, sí, ¿hay inseguridad, Mendoza? Sí, estás bravo, no te vas a acreditar. ¿Pero peor que en Capital? No, no, peor que en Capital. Que en Capital te pungan. No, no, acá... Te pungan al toque. No, no, acá todavía se puede. Se puede un poco andar. No, o sea, hace mucho, yo cuando los vi en la vereda ahí sentado, dije, no, esquí loco. Sí, se ve, se, nada, no, acá, gracias a Dios por ahora, es tranquilo el lugar este. Es hermoso sentarse en la vereda, a mí me encanta. Sí, es muy lindo. Ah, es muy relajante. Es muy lindo. ¿Me podés sentar acá con vos? Sí, no hay problema. Mirá, pero acá más te molestaba. Cobrarte no te cobro. ¿Y una farmacia, sabes dónde hay? Tenés, por esta misma vereda, cruzás la calle... O sea, para allá. Para allá. Sí. De este lado tenés una. Ah, mirá, cuadra. Y más arriba tenés más. Se me queda un poco un ibuprofeno. Ah, bueno. Sí, sí. Me viene un poco la cabeza. Lo que no sea esta, ahora sí te van a vender un ibuprofeno. ¿Qué hora es? Debe estar cerrada, son las nueve. Mirá, seguí, pasa a la farmacia, hay un minimarque muy grande que está sobre un edificio. Ahí te venden. O sea, derecho para no. Derecho por acá. Por la misma vereda lo vas a encontrar. Cruzás la calle por la... Hola, ¿cómo estás? Estás corriendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perdón, dijo, me vas a sacar las fotos. Ay, yo no sé que me decían que me ibas a robar. Por eso estoy en la boca. Gracias. Gracias a vos. ¿Vas al gimnasio? No, no. Ah. Ahí también. Hola. Mira, Virgen. Es que yo te acostumbró a capital. Claro, que tenés miedo. Sí, yo ando armado, nadie. Hola. Sí, obvio. Hola. Hola. Ay, pará. Sacé la verdad, le vi. Sacé la voz. ¿Y te podemos pedir un saludo para... ¿Cómo sabían que estaba acá? No sé. En el video del stream. Ellas te vieron y me dijeron, vení. Ella vino corriendo, amigo. Y yo viven, miró, un chupique de acá. Dije, buh, acá se ven a correr en Mendoza, ven ahí. Y no. Me dijeron un saludo para las chicas del lago. Ojo. Hay un lago, ¿no? La L. Vamos saludo para las chicas del lago. La quiero mucho, aguante Mendoza. Gracias. ¿Dónde es el lago? En el parque. Es acá nomás, en el parque. Está re bueno, señorito. Gracias. Mal. Yo me lo quiero hacer, pero me parezco un toro, sin embargo. Es sexo igual. Hacé te loo, igual te lo podés esconder. No, a mí me va a quedar muy mal, sin embargo. Sí. ¿Quién sabe? El que te cambia, me va a poner y que no nace. Anuel. Ay, qué te... ¿Ustedes van al gimnasio? Sí, yo vengo del gimnasio. ¿Viste el gusto del gimnasio? ¿Qué hiciste hoy? No sé, de todo. ¿Por qué no sé? ¿Cómo? No sé, porque era una rutina que tenía todo. Yo voy al gimnasio ahora. Andar del lago. ¿Se nota? ¿Al del lago? Sí. ¿Hay un lago al lado? Sí, parece ser amalado. ¿Dónde es? No tengo datos. El parque San Martín. ¿El parque San Martín? Sí, el que está acá. ¿Cómo voy a ir al gimnasio? Regatas. ¿Regatas? Sí, es un club. Ah, no puedo ir entonces. No sé. Si parás el día. Ah, pero si... O sea, vos parás el día en el club y podés usar el club y todo lo que querés. Claro. Pero lo voy a parar a las nueve de la noche. No. Está literalmente a diez minutos. Sí. ¿Y si hoy hay que otro gimnasio hoy? No sé. Hay una idea. Ah, no, de crofis. Ah, no, yo soy un gimnasio de hombres. No de crofis. Cuando haya fierro, máquinas. Del lago. Del lago. No, otro, otro. No sé. Otro, no sé. Pericia. No, ni idea. No sé. No conozco. Mira. A ver, pero... A ver. Es acá nomás. Puta, pará. Bueno, está acá nomás. Ahí está. Club Mendoza de regatas. Ajá. Bueno, voy a tratar de ir. ¿Y qué me recomiendan acá en Mendoza? Ir a Potrerillos. Ir a Potrerillos o al Carrizal. Pot... Potrerillos. 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 Y el dique hace... Rafti. ¿Dique? Rafti. Ah, eso es lo de las lanchas. Sí. Ya ves. Ah, pero yo nos iba a robar. Y se anda con el celular así, como que está medio regalada. No, igual no pasa nada. Ustedes, ustedes me protegen. Ah, dale. Estoy yendo. Esa tiene pinta de bandolera. Chica de la calle. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué librito tenés? Sí. Papu Gómez. Y a Messi. Ah, ¿no tenés la figurita de Messi? No. Es como que imprimiste una foto. Es como que no la encontraste. Pero es de Messi y resalto. ¿Agarlo? Ahí está. ¿Está resalto? Ahí está. Sí. Ah, pero está fotoshopeada. Qué sé, bueno. ¿Todo, todo? Todas las querés vos. Está re bueno. Nunca la había visto. Bueno, te la regalo. No, no, que te la... Eso te da buena suerte. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamás? Yo, Luján. ¿Luján? Sí. Mira, nunca había escuchado ese nombre de vos. Carmela. ¿En serio? Fua, no me he escuchado ese nombre de vos. ¿Cómo te llamás? María Paz. No, re raro. Re raro. Pachu. ¿Pachu? Pachu. Pichu. Y ella se llama Eva por Eva Perón. ¿En serio? Te lo juro. ¿Pero por qué? Ay, no me pongas en plaza ahí. ¿Sos peronista? Mi papá. Pero te llamás Eva por Eva Perón, ¿por qué? Y por Eva Perón. ¿Por Eva Perón? ¿Por Eva Perón? ¿Por Eva Perón? ¿Por Eva Perón? No, se llama Luján Eva. Eva Luján. Bueno, Eva Perón. Bueno, las quiero. Chao. Chao, gracias. Son muy buenas mamás. Aguante Mendoza. Aguante. Me vas a sentar en la vereda. Con mis dos amigas. Me está fascinando lo que estamos sentando en la vereda. Me encanta que me sentaba en la vereda a mí. Yo te juro. Yo cuando era chico me sentaba todos los días en la vereda. ¿Qué parte de Buenos Aires fue? O sea, ahora vivo en Nordelta, pero antes vivía en Flores. Me sentaba en la vereda. Y me veía como se acaban las trompadas. Porque Flores es feo, ¿viste? Sí, está difícil. Me parece en Buenos Aires está difícil. Es horrible. ¿No hay unos mates? Sí, por lo general allá tenía otra vecina y ella vivía dentro del edificio. ¿Ella? Sí. ¡Hola! ¡Vení! Lo mira con una cara la Roxy. No tiene nada. Me voy a quedar a vivir acá, tío. Me trata mejor que mi casa. ¡Hola! Roxy son los chicos que han alquilado arriba. ¿Somos nuevos? Son nuevos los chicos. Es mi primera vez en Mendoza. Hola. ¿Cómo estás? Roxana vive ahí donde me dejó atrás. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás filmando acá mis amigas? Esas son mis nuevas amigas. Son muy buena onda. Son muy buenas. Soy streamer. Me parecía por lo que andaba todo el día con un celular. Sí. Vos sabés que yo digo, no, porque vi así, digo, no, no es el Daniel, porque lo vi tan blanco. ¡No, no, no, no! ¿Qué me hizo el teléfono? Mi pareo de porocho. No, no, no. Hizo, hizo, hizo un cambio. No, no. No, no, no son los chicos, porque lo veía él tan blanco, así, lo que le daba la lueza. Claro, esperan a mi hijo, también es moroso. Mi hijo vive abajo, o sea, ustedes han adquirido de arriba, él vive abajo. ¿Está bien todos juntos ahí? Él llega enseguida. No, yo vivo acá. Ah. Es como que son todos vecinos y se conocen todos. Todos, exacto. Sí, con él la madre va a ir de él. Acá pasan lindos años nuevos, me imagino. Sí. Sí, la verdad que sí. Y Navidad también. ¿Y vos de Navidad también? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, lamentablemente. Algún día me voy a mudar de Buenos Aires. Acá hay mucho corteño. Dice que está mucho día. Es que es una cagada Buenos Aires. ¿En qué parte has venido? Ahora veo en Norel, te planteo y vi a Flores. Ah, y está mucho día. Sí, sí. Solo vemos cada cosa de los noticieros. No, es todo, ¿verdad? Ahí se les dice, en la calle o te apuñalan o te roban. Todo. Sí, sí. O te apuñalan para robar. Literal. ¿Y entras al supermercado o te roban? Pero los precios están más caros que de cualquier nudo. Ah, sí, eso sí. En serio, acá no sé, un papel higiénico, no sé cuánto está. ¿Cuánto está un papel higiénico acá? ¿Y según cuál compré? O sea, no sé. Bueno, además de que está 5 gamas, ya está 1000. Ay, no. Mirá, recién estuvimos... Marca acá resulta salir más barato. Más barato. Literal. Recién estuvimos, o sea, nosotros venimos de San Luis y fuimos a un restaurante a comer y no sé, éramos 6, pedimos 5 licuados cada uno, salmón, que esto que lo otro, nos salió 30 lucas, es la misma comida, en Capital te sale 70 lucas. Mirá, no pensé que estaba tan... No, te lo juro. No, pero acá es más cara, ¿eh? Acá es caro. Y Melosa va a ser un poco más caro, en San Luis. Sí, acá va un poco más caro. De todas maneras, tenés que buscar lugares, hay lugares lindos para conocer también. Tenés que irte para arriba con la Arístide. La Arístide es muy linda para ustedes. Sí, los bares me dijeron. Sí, están muy lindas. La Arístide está acá, a ver cuántas cuadras son. Más o menos 5 cuadras. ¿Ah, 5 cuadras estamos? No, pará, 5 acá cortitas, pero después tenés... A ver si es como los del campo, ahí nomás... Sí, unas 10 cuadras más o menos. Unas 10 cuadras por esta misma calle vas a encontrar la Arístide. ¿Te vas caminando espacito? Sí, una vez tenemos autos. Ah, tenés autos. Sí, sí, yo vine al auto hasta acá. Sí, pero no es porque... Manejé mil kilómetros para conocerlas ustedes. Escuchame, pero te conviene irte caminando en auto porque no vas a encontrar... No vas a encontrar dónde estás. Ah, es como Palermo. Es muy difícil. Y te vas caminando. Claro. En 10 minutos ya estás allá. Claro, es como Palermo. Sí, claro. En el auto está bueno si te querés ir arriba. Ojo a la montaña. No se ven si no han ido nunca a la montaña. ¿Por qué? Ojo con el auto. ¿Por qué? Porque tenés que saber manejar en la montaña. Ah, ¿se puede manejar en la montaña? Me jodés. Sí. ¿En serio? Con cuidado. Yo pensé que era solamente caminando. No, no, no. Podés ir por la montaña y podés conocer el Perilago que es muy bonito. No, lo voy a hacer mañana. Es muy bonito. Perilago es. Perilago. Perilago. Listo. Pero no hay lo mismo que cuando sigues en la montaña. Ojo porque tenés que ir tranquilo. A ir por la ruta de acá a Buenos Aires. Tenés que ir tranquilo. No, no, no. Tenés que ir tranquilo. Tenés que ir tranquilo. Una velocidad media. Pendientes que vas a ver allá. Claro. Una velocidad media. ¿Despacito? No muy despacito porque se te va a quedar el auto y no lo vas a sacar más. ¿No? Me asustás. Se te va a apuntar el auto y no vas a apuntar. Y más o menos. Tenés que ir más o menos regulando la velocidad. ¿Y qué me recomiendas que llegue para la montaña? ¿Se van a ir todo el día? Sí, puede ser. O sea, vamos a ir a entrenar antes y después ir. No, vayan a ir con comida, algo que les guste. Arriba en el Perilago no hay mucho para comprar. Es para ver. ¿Hay ovnis ahí? No. Hay agua. Pocas. Bueno, yo quiero ver un ovni. ¿Vieron que ahora están derribando ovnis a los locos? Sí. Sí, ahí era de mucho. ¿Viste bien en el noticiero? Sí. Están derribando ovnis, pero a los locos. Nos quieren invadir los muchachos. Pero hay que saber ahí. Sí, hay que ver qué es lo que es. No sé si hay ovnis. No. No, no. Yo el jueves me acuerdo a ver ovnis. Voy al Unitorco. Al Unitorco. Ah, al Unitorco. Ahí dicen que hay muchos, sí. Sí, sí, quiero ir y quiero filmar un ovni. Pero si suben, es muy bonita la montaña. Ya les va a dar ir muy bien. Incluso pueden llegar a ustedes para que lleguen a Puente Inca si no conocen. No, no. ¿Ustedes vieron un ovni alguna vez? No. ¿Vos? No, tampoco. ¿Y fueron a Córdoba? Sí, varias veces, sí. Pero nunca hemos ido ahí, al Cerro Unicorn. Yo sí. Sí. Y no me dejaron subir. Pablo sí. Pablo y Chechu sí. ¿Cómo? Había un ovni. No, no, no. ¿Qué le puede hacer mal con la altura? No, no la altura. Claro. Hay más presión ahí. Es por la edad directamente. No te dejan subir. No. La Chechu y el Pablo subieron y hizo que la Chechu, mi nuera, es asmática, pero lo mismo subió. Sí, que es Córdoba, es lindo para no bajar. Sí. ¿Subió bien? No, a mí no me dejaron subir. Bueno, chicos, los dejo. Chau. Dale, Roxy. Nos estamos viendo. Nos vemos. Nos vemos abajo. Sí. Detrás de este. Del mío. No me la puedo escribir. Uy, este no es roba. No, no. Sí me dañé. Estaba viendo en el stream. Ah, que sí me dañé. Sí, todo bonito. ¿Cómo estás, Ray? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo la estoy protegiendo a las chicas acá. Te estaba viendo en el stream justo y dije, no puede ser. No, que ativa acá en Mendoza. Estaba muy ansioso. ¿Y cómo se conectan los chatos? ¿Qué? Verota. ¿Y uno que no está activo era para prender el televisor? ¿También hace el video de tu nieto? Sí. Sí, nos bajaron más todavía los patos. Tienen que estar acá. ¿Cómo te llamás? A ver. Le diste like a mi foto. Sí, sí. Bien, bien, bien. Les mostré a tu historia. Bueno, re obligado. No, que no tenga internet. ¿Vas a ver las cosas que pasaron en las que no están ustedes? ¿Cómo está? ¿Qué hicieron que se acababan tanto? Ah, eh... ¿Qué bien? ¿Está bien? A ver la verdad. Respondí un segundo de los mensajes. Bueno, te vas un montón. ¿Y los que son? Muchas gracias. Ay, Dios mío. Gracias. Usted es muy hermosa. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Liliana. Te amo, Liliana. Sos un amor. Sos un amor. En serio. Y usted como yo... Patricio. Te amo. ¿Vos te ubicaste más o menos lo que te dices? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir en auto y vamos a menos. Está bien. Gracias por su buena onda y su... ¿Cómo se dice? Hospitalidad. Ah, mi amor. Y me dejaron sentarme en la vereda. ¿Qué onda? Acá es linda. La vereda. Mirá los gatitos. ¿Viste? Hay un montón de gatitos. Yo tengo una así a mesa. Mirá, ¿ese gatito de quién es? Esa es la chica. Al lado tenés dos chicos y tienen dos. Esa y otro. Y la guarda también. Sí, nada más. Ese gatito se metió a mí. ¿Me gustan los gatos? Me encantan. A ver, ¿tenés uno? Sí. Me muero. Me ha asustado. Me muero. ¿Qué pasó? Voy a ver a los gatos. ¿Cuántos gatos quieres? Chau, amigo. Nos vemos. Te quiero. Hola, rey. No, es una así a mesa. ¿Qué? No, es hermosa. No, es muy hermosa. Sí, la tengo que probar. Yo tengo una así a mesa que se llama Lola. Esta se llama Ferina. Ay, Ferina. Es re dulce. Más muchachos. Claro. Quedémonos acá afuera. Cada vez se vienen más hombres trabados. Vamos a llenar la calle de hombres enormes. Oh. ¿Cómo estás, rey? ¿Todo bien? ¿Cómo nos encontraron? Estábamos viendo el estrés. Qué capos. Presiden, salimos al gimnasio para venir acá. Mirá, mirá los músculos de estos chicos. Acá vamos a entrenar para venir acá. Hacen una doble viso, Pacu. Pero, mostrále, mostrále. Bueno, rey, ¿todo bien? ¿Cómo andas, amigo? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tú, me notaste la cabeza. Nada. Tiene fuerza. Abrazo fuerte. ¿Para el gimnasio o vos veníos del gimnasio? Venimos del gimnasio y salimos para venir acá. Estábamos en el gimnasio y le digo, esta vez que tomamos saltada en Mendoza. Mentira, me dice. ¿Y le mostré el video y nos vinimos para acá? Sí, estoy en Mendoza, boludo. No, pero hicimos un viaje para venir. Sí, como 20 minutos. ¿A dónde estamos? Ah, bueno, bien, bien. ¿Otra vez la vamos al gimnasio? Unos 25 años y medio. Uy, a mí, uno. No, no, nosotros ahora vamos al gimnasio. Ah, ¿a cuál van a ir? No sabemos todavía. Al outfit acá, a 6 cuadras, 5 cuadras. Ah, ¿atá a 6 cuadras? Ah, ok. Él quiere ir a ese porque tiene pica, viste, porque renunció con el outfit. Yo no tengo pica con el outfit. Sí, sí, sí. Si no, uno bueno es el de regata, el que está en el parque San Martín. ¿Te lo dijeron por el instante? Sí, sí, sí. No, miraron tres chicas corriendo, boludo. Saben lo que pasó. Bueno, mira. ¿Qué pasó? Nos vamos nosotros y que se la juega, boludo. Yo le dije, Mendoza me están encantando por ahora. Sí, es re lindo. Aguante Mendoza, San Luis. Aguante Mendoza. ¿Has ido al parque? No, ahora sí llegamos, boludo, hace dos horas. El parque está muy bueno. ¿A qué hora es? Son las 9 y 20. Che, va a cerrar el gimnasio, boludo. Vamos, vamos. Oye, el por box que cierra a las 22. Sí, pero ya son las 9. Sí, pero hay que ir ya, amigo. ¿Vas a parar? No, hay que ir ya a posta. Ahí, toma. Mira, ahí, ven. Todo cierra a las 10. Se hizo re tarde, boludo. Gracias, amigos. Cuídense. Bueno, nos vamos al gimnasio. Chao, bebita, hermosa. Ay, como si lava. Ay, es muy buena. Sí, nada. Déjame ponerlo. No. Qué buena destina a los chicos. Muy buena. Muy buena. Bueno, no vemos que se nos irá al gimnasio, si no. Listo. Chao, nos vemos. Chao. Nos vamos a estar viendo seguido. Bueno, que no es bien. Nada, pasé, están sacando fotos. Nos hizo retarde los me di cuenta, boludo. Vamos al gimnasio en auto, boludo. Bueno, gente, por ahí, la gente de San Luis, de re buena onda, boludo. O sea, a menos 50 minutos vamos de streaming, de re buena onda la gente, no lo puedo creer. Nada que ver con, no sé, con Rosario, Mar del Plata, San Luis. Y bueno, tardaron mucho, no sé qué estuvieron haciendo ahí arriba, boludo. A ver, estuvieron 25 minutos ahí arriba. Vamos a ir a entrar en calor, pum. Amigo, pasaron un montón de cosas, o sea, tardaron un montón de postas ahí arriba. ¿A vos te acallaron a una guacha? Vamos a ir al primal. Sí, amigo. Porque cierra y cuarto. A mí me vinieron tres guachas corriendo. Acuérdate. Y faltaban dos hombres. Nada, para nada, eran menores. Ah, no, 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 no. Bueno, creo que eran menores, no sé. Vamos a ir al primal. Yo le pregunté a Adam. El gim del círculo cierra a las 11, nos dicen. Vamos a ese. ¿Cuál es el gim del círculo? Ah, bueno, al gimnasio de este pibio, que no va a ser el Pericia. El gimnasio del Terrefuge. ¿A qué hora cierra el Pericia? Vamos, vamos. La gente va a ser que lo hace por hora. ¿Primeras impresiones en Mendoza? Vos, va, igual yo la conozco, yo voy acá prácticamente. No, buenísimas, amigos. Yo de las primeras cosas que vi de Mendoza, buenísimas. Hay señal, hay supermercado, gente buena onda, de 10. Hay pan. No, no hay pan. Estamos yendo al primal, ¿eh? ¿Al primal? ¿El lejos? Es el más cerca que está. ¿Cómo es el más cerca? ¿Cuánto está? ¿Eh? Estamos a tres cuadras, cuatro cuadras. ¿En serio estamos yendo bien? Sí. Ah, yo no tengo que pegar las zapatillas, por eso lo voy a ir allá. Un crocsa. ¿Cómo voy a ir en crocsa, amigo? Bueno, ¿cómo voy a ir en crocsa al gimnasio, boludo? Voy a hacer un video también, amigo. La gente me va a re barriar. ¿Qué? ¿Me van a ver las zapatillas, boludo? ¿Dónde está el auto? Eh, aquí. Pues algo más. Dale el tomba. Y hay otro más, a una cuadra que se llama Quinta Gym. O podemos ir al Quinta Gym. Este es un box. Más que nada, este es un gimnasio. ¿Eh? ¿Qué es el tomba, boludo? Escuchame, Quinta Gym es más Gym. Y el Prima es más un box. Mirá. Este es el box. Vamos al gimnasio, entonces. Vamos a Quinta Gym. Ah, ¿en Mendoza está en el Gold Cruz? Sí, boludo. Ah. ¿Acaso es de Gold Cruz? Sí, tenés la lepra y tenés Gold Cruz, amigo. ¿Y la peste blanca? ¿A conocer esa? No. Esa lo oís. ¿Vamos en auto, entonces? ¿Sí, sí, sí. Igual podríamos ir caminando para recorrer un poco el barrio. Igual, ahí tenés el estadio de las Islas Marinas. Bueno, para mí tenemos que ir caminando, boludo. Bueno, vamos caminando. Sí, para mí tenemos que ir caminando, boludo. La peste blanca, pa. ¿La huaca blanca? No me llegas a hacer cuál me llegas a hacer piernas crisis. ¿A mí me llegas a 11? No, 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 no. ¿Cuántas tardas en entrenar? Y piernas una hora y media. Boludo, ¿y si mañana vamos a entrenar en la mañana? Sí. Al levantamos, desayunamos, entrenamos y hacemos IRL, pum, nos sacamos encima. Me dijeron que podemos ir a la montaña en auto, amigo. Hacete el auto. Te digo, me dijeron que podemos ir a la montaña en auto, amigo. Sí, podemos. Re piola, amigo. Podemos pescar en un lago con montañas. No, amigo, está buenísimo Mendoza, me encanta, amigo. No, no, es algo que me conocí, me encanta. Va, de todos los lados a los que te os he ido, o sea, Mendoza o sea... Para mí es mejor que Capital, bro. Yo le diría que te digas. Ah, ¿te gusta más de Capital? Obvio. Y bueno, a ver, lo chito que tiene esto es que además de ser un tubi más tranquilo del capital, tenés los lugares así, montañas y demás. Claro. A mí me gusta el acento de los mendocinos. Y somos copados, ¿no? Como el acento de los mendocinos somos copados. Somos copados. ¿Cuál es el vivo que estamos haciendo, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Es mi primer día en Mendoza. Bienvenido. Venimos de San Luis. Mi segunda vez en Mendoza. Fuimos a San Luis y no encontramos gente tan buena onda como ustedes. Acá estamos. Chicos, saluden. Acá se sientan en la vereda. Eso es increíble. A nosotros nos sentamos en la vereda en capital y nos roban cuatro veces. Yo cuando era chico me senté en la vereda y me mordió un perro en la cara. Cuando era chico, hace tres años. No sé cómo fíen, chicos. No sé cómo fíen. Bueno, bienvenidos. Va a ser una re linda. Gracias. Pero ojo, por donde andan. ¿Por qué? No, esto es seguro. No vayan para la zona del centro. No, no, no vamos. ¿El qué? El PvP, player versus player. Ah, ok. El centro. ¿El centro es peligroso? El centro es peligroso de noche. No, igual nosotros no salimos. Somos como chicos de día. Bueno, me parece muy bien. Nosotros vamos al gimnasio, vamos a proteger. Se nota, chicos, que van al gimnasio. No, muchas gracias. Porque acá no van mucho al gimnasio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están inflando ahí? Nosotros sufrimos más. ¿Una lancha? Surcalde. No, callad. Ah, el sur, ¿a dónde? Suaya. Tierra del fuego. No, no, a Bariloche. Uh, rey, no. Muy lindo. Bueno, que tengan una linda noche. Un gusto. Nos vemos, che. Un gusto. Nos quiero. Chao. Chao. No, no, son muy buena onda. Pero tenés la llave, amigo. ¿Eh? ¿Cuál es la llave? Yo no tengo tus llaves. Vos tenés tu llave de auto. No, yo la guardé en la ingeniera, amigo. Che, son muy buena onda, amigo. Sí. No puedo creer. Yo te dije, los mendocines son los más. No, la otra, lo guardé. ¿Eso está firol? No, no está firol. Es falopa. Es el calmante de la cadera. Cuando me rompí la cadera en Mar del Plata, me quedaron calmantes y catando los usos cuando me duele. Acá en el este lo guardé. ¿Cómo guardaste en el bolsillo? Yo no sé si está acá. Sí, amigo, acá están. Ah, bueno. Amigo, ¿por qué hay estas cosas? Amigo, hay como... Amigo, la gente acá es muy buena onda. No tiene sentido lo buena onda que son. Real, amigo. Detengo un segundo. No, me da una llanta, sí. Dame. ¿Para estás aquí, güey? Sí, sí. Acá vamos a poner el flash porque no se ve una ver acá. O no, chat. Espera. ¿Dónde está todo? Está ahí poniendo... Bueno, no tengo mi celular. Bueno, voy a usar el celular del iPhone para alumbrar. Voy a romper todos los dientes. ¿Qué? Ahí va. ¡Wow! Me ve un podrongo. Ahí va, se está poniendo la zapa. Guarda, guarda, guarda. ¿Se encerró, amigo? ¿Por qué me está poniendo? Ahí, ahí me... ¿Qué dices? Ah, creo que ahí está. ¿Vos me veías que ganaba unas carretas? Sí. Deben estar en la guantera. ¿Ahora es la flecha? Sí. Uh, está bien. Están picando mosquitos. Uh, acá están, amigo. ¿Los tafirol que te dices vienen ahí? Sí. Good. Disculpe, ¿qué tiene? Agua. ¿Cierro? Sí. Todos en el gym. Todos en el gym. Ya fue. ¿Vas a ver? Yo qué sé, la tres bol. Yo no te agarré nada. Todo escarado. Todo escarado. Todo escarado. Todo escarado. ¿Vas a hacer geloso? Toma. Ahí me fijo. Vamos. Pará. Parás. ¿Para dónde es? Dale. ¿Aquí? Estaba acomodando la brújula. No sé en qué parte de Mendoza estamos, míos. Che, brother, hay un pibe que... Yo solamente vine a Mendoza. Acá estamos, miren. Es lo que es Mendoza. Es muy hermoso, boludo. O sea, es muy parecido a Capital, pero la parte linda de Capital. Bueno, la parte piola es de la vía para acá. Tipo, Mendoza es muy parecido, por lo que estoy viendo, a Devoto. ¡Hay un perrito! Pincho. ¿Qué te haces, perrito malo? Mendoza es muy parecido a Devoto, Pueyrredón, Saavedra, Urquiza. Tipo, la parte esa cheta, boludo. No, no, boludo. La parte piola de Mendoza es de la vía para acá. Es muy lindo, bro. Pero allá está la parte cheta. Son NPC con plata. ¿Es que la gente de Mendoza? No, mirá, ya ahorita la gente, boludo. ¿Quién te saludó? Salud a la gente. Yo lo saludé. Pero no soy mazo. Así que técnicamente lo baiteé. Por mi intención que lo saludé, que lo soplaste vos. Lo que pasa es que es la puna, mirá. Me quedo tomando... Uy, te va entrenando y mirá. No, mirá, nada que... Están bajando zapatillas con falocos. Nada que hay con San Luis. No, mirá, acá la gente es muy guardada. Amigo, me está gustando mucho Mendoza. Para mí es la mejor de todas las provincias. Y sí, papi. Deberíamos hacernos un país aparte, no sé. De verdad. Tenemos vino, tenemos... Es Buenos Aires mejorado. Literal, amigo. Y no es tan turbio. Gente, es muy hermoso Mendoza, o sea... No es tan turbio. Puede estar la puerta abierta. O sea, no saben lo lindo que es. No sé qué giras estamos yendo, gente. Estamos yendo a... Quintajim. Pero esa a qué hora cierra? A las 9. Quintajim, a las 22. ¿También es uno que cerraba a las 11? No, pero esa está muy lejos. ¿Llegamos en auto? No, esa está muy lejos. No llegamos. Pero amigos, son 9 y media que vamos a hacer el tren calor. Y bueno, ya está. Hacemos drop sets, amigos. ¿Está Franco Garbarino? El chap, ¿qué hace de puto? Venite, Franco, venite, papá. ¡Sarre puto! ¿Qué te quedas a Benino, venite? Venite, brother. ¡Re maricona, amigo! ¡Vos a puto! ¡Vos a puto! Te extraño, bro. Ayer me cae de risa con Franco, boludo. Sí. Chicos. Gente muy amosa en San Luis. Me quedo con San Luis, amigo. Ayer no puedo entrar porque viajé todo y perdóname. No pasa nada acá, amigo. Acá estoy de vuelta. Miren lo que es Mendoza, amigo. Hay trenes. Ni en Rosario y trenes. Hay guirillos. Amigo, hay una tranquilidad. Me encanta, boludo. Se parece mucho a Devoto, boludo. Sí, yo después de conocer Mendoza no quiero volver a Buenos Aires. ¡Ay, viene el tren, boludo! Amigo, viene el tren. Amigo, pero ¿qué onda no hay? ¿Qué es ese mini tren? Me recaía, amigo. La gente no entiende nada. Muy bien. Amigo, pero no hay... Un minuto en mi barrio. Amigo, pero no hay... ¿Cómo se dice esto que frena los trenes? No, pelotudo. No, no es como en Buenos Aires que tenés la... Lo que divide, boludo, lo que sale. La madera. No está, es... Esto es ciclovía, pa. Barrera, ahí está. Estamos ahí al gimnasio. ¡Mirá, team boys, papá! ¡Hola, rey! ¿Qué pasa, papá? Estamos yendo al gimnasio también. Allá, la... Como a dos cuadras, hay uno. Estamos yendo a ese. Estamos no, al Primal, no. Estamos yendo al Quintana Gim. Creo que es de escalerito, me parece. ¿Rey? No, podemos hacer una foto. ¡Obvio! ¿Rey, te saqué? ¡Los todos juntos! ¿Te saco una con ese? Sí, primero. Bueno, vale. ¿Querés maní? No, amigo, gracias. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Joder, pa. Estaba, creo, que a dos cuadras el... ¿Tú nices? ¿Qué lujo? ¿Qué lujo es todo? Estamos yendo al gimnasio. Su manito ofreció. Nada, se acaloqué para sufición. ¿Y vos? Esta es la otra, no es la otra. ¿Y vos nos quedan 30 minutos? Tengo que ir ya, boludo. No, no, no es tan... Va, también van a otro. Pero un gusto, chicos. A dos cuadras. ¿Y esa qué recierra? La tentación de los carbohidratos. Te voy a aceptar un malito. Es maní japonés, amigos. Están disfrutados, eh. Gracias. Gracias, por... Mucha gusto. Muy activo. Una vez que te cierre, Gino, amigo. Los felicito, sigan entrenando. Chau, pa. Aguante rey la proteína. No sé qué es eso, pero aguante. Un club humilde. Venga, bro. Chau, pa. Cuidate. Aguante la proteína. Éxitos. Aguante la proteína, pana. Llegamos, que un haces, boludo. Amigos, son todos re copados. Sí. Son muy copados. Bueno, el gimnasio está... Y me dio un maní japonés. Hace un mes te viéramos chapándote minas. Quiero más, amigo. La verdad, amigo. Necesito más maní japonés, boludo. Hace un mes, a esta hora, me estaba chapando guachas. Ahora estoy yendo al gim. Son etapas de vida. Para mí nos vamos a entrenar, boludo. Son ciclos en el año. Te chapás minas en el verano y durante todo el año... Entrenás para volver a chaparte más minas. No hace falta que sea verano para chaparte guachas. Y es el ciclo del sin fin. No, pero en esos meses de vacaciones te podré chaparte guachas y después estás 10 meses sin guachas. Para mí me diríamos que abrir desde las 11, pero tenemos auto. Para mí nos tendríamos que ir y recuperar el sábado. Para mí no. Para mí teníamos que hacer ir y regresar el... Hacemos brazo. Hacemos full brazo, drop set, nazis y mañana hacemos pierda. Es que no llegamos, amigo. Sí, llegamos. Hacemos brazo y después vamos por la zona de los bares. ¿Quieres hacer brazo en 40 minutos? Seguirme. ¿Qué se hace? 30 minutos. Full drop set. Vamos, hacemos brazo. 30 minutos. Tranca. Oh, ruge el C206. Ay, boludo, mi primo, mira, acá en Mendoza, boludo. Mi primo es chef. ¿En serio? Sí, boludo. Le mando mensaje, último. ¿Que las invita a comer? Sí. Esta es la box. El gimnasio está más adelante. Ah, es un pedazo de croffi este, ni en pedo. Mira, ahí está. Muy bien, la persona. Va a interactuar con nosotros. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal, vosotros? ¿Todo bien? No, estamos mirando el gimnasio. Somos nuevos, nunca hicimos gimnasio. Queríamos empezar. No se nota. No, estamos buscando el gimnasio para entrenar. Estamos yendo al Quintana Gym. Pasa que cierran todos a las 10. ¿Dónde es acá? Quintana, acá, una cuadra. Ah, acá. Está acá. Sigue abierto, por lo que vi. Un gusto, señor, caballero. Bueno, chicos, cualquier cosa me dicen. Sí, obvio. Yo trabajo acá, así que cualquier cosa. Bueno. El mensajito ahí en el WhatsApp del gimnasio lo respondo a dos. Ah, listo. ¿Le están haciendo fierro, más que nada? Sí. Yo lo fiero. Tenemos que catabolizar, pero después anabolizar. Está lindo, claro. Está lindo ahí para meter un heroico. No, no, vamos a hacer un poquito de fierro. Ah, querés meter ahí. Sí, un poquito de brazo. Muchas gracias, Ramiro, por la suplición. Se unió nuestro crío. Ramiro, genio. Buenas. Buenas. ¿Le habrés pegado al nombre que dijo hola? ¿Y se llamaría Ramiro? No, tiene un dolor. Tal vez que dijiste Ramiro, yo dije Ramiro y el señor ese se llamaba Ramiro y respondió. No, no era, boludo. No, no lo teníamos mucho, boludo. Y yo perdí el gusto hace dos días, boludo. Alcohle era, ¿no? Cosa está por todos los patos, muy mala, amigo. Mentira. Ay, no rompiste nada. ¿Viste? No, no se está por todos los patos. Y que manchó la pared, el depto fui yo. Uy, qué buena que está. La mía, hermano. Esa germo está buenísima. La casera. Alta germo. Qué lindo, qué, mamá. Ah, altos complejos tenía. No. Quiero que me digas, hijo. Ah, te la decía. No, a la puta te gusta, mamá. No. Pegame y cortá la luz y sacá la tarjetita, amigo. Acá, en el otro cuadro. Uf, estamos pegando un montón, ¿eh? Me siento literalmente en capital. Tenemos 20 minutos para hacer brazos. ¿Qué hora es? 9 y 36. Y aquí es que lleguemos y digamos que queremos hacer la prueba y que pum que pam. Sí, mara, amigo. Y, no, yo para mí no habría que hacer. No, ya estamos acá. Vamos a entrar y vamos a hacer bíceps. No, para mí no llegamos ni en pedo. No, para mí no tendríamos que entrar en agua. No llegamos. Para mí tenemos que entrar en el parque, último. ¿Hacer calistenia? Sí. Ahí es abandona. Pero está lejos el coso de calistenia. Ahí tendríamos que ir en agua. Si te echa, paraste de mano, insegurado. Llegamos. ¿Cuál es? Estaba cerrado. ¿Ese es? Sí. Gimnasio. Quintana. ¿Por dónde se sube? Para la ventana. Hay que trepar, como hace ciclista. Ahí, ahí, ahí. Ahí va a hacer la despagina, man. Ahí va a ver, man. Uh. Me siento como Ron y Carmen, man acá. Jajaja. Uy, eres fierero, man. La más femenina es el escato. Vamos a ver. Caminá. Ah, fierro, man. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tenés agua? Tipo un traguito de agua. ¿Puedo tomar una pastilla o no? El Stano. ¿No tenés un traguito de agua nadie? Sí. A ver, va, ¿qué vas a lo bañar? Eh. Si, le tengo el char. A ver, el char. Está bueno este Fibonacio. Muy fierrero, me copa. Mirá. Miren, chicos. Full fierrero. ¿Estás bueno? Sí. ¿Estás bueno? Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Hola, un gusto. ¿Cómo estamos? ¿Quién? Pato me llamo. Pero no puedo estar filmando. ¿Ah, no se puede filmar? No, o sea, no sé para qué bien. Ah, es un stream. Estábamos streameando y pensábamos tener un toquecito antes de irnos. No sé si llegamos. ¿Un toquecito de qué? De brazos. ¿Qué? ¿De brazos? ¿Ustedes son socios de gimnasio? No, pero podemos pagar el día. No sé si hicimos puestos al día. No, porque en la final va bien. Ya les quedan 15 minutos. Ah, bueno, ¿y no conviene pagar por 15 minutos? No, por supuesto. ¿Dónde están ustedes? De Capital. Ah, no, no. ¿Nos invitan? Si quieren venir mañana, ¿no? ¿Tenemos? ¿Tienen tiempo? Sí, sí, tenemos tiempo. Te explico. Yo todo enero cierro, o sea, haciendo nada más de 6 de la tarde a 10 de la noche. 6 de la tarde a 10 de la noche. 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Cómo llávate Jim? El film del libro. Quinta Jim. Y si quieren venir mañana, o sea, mañana también a 10 de la noche. Y vengan los pichos, vengan los pichos, vengan los pichos, vengan los pichos. Y entregan los pichos. Y a partir del miércoles, a 10 de la mañana, a 10 de la noche. ¿Vos? Dale, ¿hace las 6 de la tarde entonces mañana? No, mañana a partir de las 6 de la noche y de las 6 de la noche. ¿A las 10? ¿6 a 10? A partir del viernes le da corrido. Ah, de corrido a la mañana. A la mañana, o sea, de 10 de la mañana, de 10 de la noche y de 10 de la noche. ¿Post? Yo tengo restricciones, a ver las redes que quieran. O vías que quieran. Bueno, dale, dale. ¿No? No, no, no. ¿Me dicen bimbo? ¿Bimbo? ¿Eh? ¿En bimbo? ¿Dale? 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 No, 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 no. Sí, o cuándo te parezca. Tengo un súper muñecito. Ah, bueno, mira. ¿Qué es lo que se despide? Voy a ver. Sí, y lo compite el año. ¿Qué es lo que se despide el año? Yo, 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 en el futuro de Inmacional nos lo compite. ¿De qué parte es lo que te ..? San Rafael, yo soy acá Sergio. Ah, que serio. Ajá. Él Mendoci y nosotros somos .. No, él es un youtuber que le escribimos famoso. Él es el mejor amigo y nosotros somos su secuace. ¿Y qué lo recibe a este chico? Yo tomaba masa. Seguramente es mi hijo. Bueno, cero es mi hija. Yo, cero tenemos aquí. Claro, no, está bien. Está bien, está bien. Bueno, ahí vemos. No, al final ahí no, porque lleva 15 minutos. ¡Hola, bro! ¿Cómo te llamas foto? ¡Hola, Rey! Gracias, gracias. Estábamos buscando por uno de los lados. ¡Estoy acá, estoy acá! Pensé que estaba en el club. ¿Qué tal? ¿Y después me podés sacar una foto con vos? Estamos buscando gimnasia para entrenar. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? El Primo. Te saqué tres por las dudas. Gracias. ¿Me podés sacar una foto con vos para todos los videos, amigos? Gracias, muchachos. Un gusto. Gracias. Ahora más soy un acero, el hijo de la cajera que te atendió. Te sigo una banda. Nos vemos. Buenas noches. Chao, amigo. Ah, ya sé quién sos. Chao, amigo. Era un gusto. Gracias. Bueno, vamos. Chao, hombre. No hay nada más. Vale, gracias. ¡Qué imperio, boludo! Nadie me busco un girasio en poco. ¿Hace dos horas ya? Sí. Pensé que estaban en el Carrefour de... ...en el otro. ¿A qué gimnasio podemos ir? No, el 2 para medir es frío boludo ¿Qué te dijeron entonces? Que mañana podiamos ir a la partida de las 6 de la tarde No, pero ya hasta le pareció raro que tuviéramos la cámara de entrada Ah, que chupra pija Bueno, vamos Bueno muchachos Me gustó el oro maestro Que andes bien Entró re acelerado, yo lo vi, yo me fui al baño Me fui a caer a una pastilla Si hayan encontrado, se los viven mendecidos, son re copados Re copados Todos los pelados son así El camión Los pelados no son piola amigo Estén donde estén los pelados Encima juega al radio Pará, pará, pará Tomi Y si yo un día me quedo pelado por los esteroides ¿No sería copado? ¿En serio? No, pero para quedarte pelado por los esteroides Entró en Lortiva No filmes, que se yo Barbaridad No, el chaval no entendía nada Dice, no se puede grabar acá ¿Qué están haciendo? Pará Son socios de acá Y nos explicó que De 6 de la tarde a 10 de la noche Igual, igual, ¿sabes por qué te dijo que No quiere que filmemos? Y eso, entrás al baño y un montón de jeringas ¿Ah, sí? Sí, hay una banda jeringas en el piso Ah, no Capaz que dijo no, cayó la municipalidad Claro, sí Inspección de billeteros No entendió nada Un asco, aparte de estar tapado en una mierda había ¿Qué gimnasio de mierda buscaste amigo? Qué bueno Es horrible ese gimnasio No, pero el dolario amigo Mirá, si vos te quejás de San Luis No sabía que esto era de 6 de la tarde a 10 de la noche O sea Hay que ir al esporte Yo iría mañana en la mañana temprano, boludo Yo creo que podemos encontrar un gimnasio Pero yo quiero un gimnasio Fierrero, Golden School Todo cauxiado Bueno, andá vos a ese entonces Yo voy con Facu al esporte Hacemos eso Vamos a ver quién entra en la mejor Hacés la remojironda Te cortás Te agarra una infección por todo el hierro Todo oxidado Y te morís Se le traba la máquina Y te morís Y cuando se te estaba te vas por adelante, boludo Y yo, pum, haciendo remojironda a un brazo Y mientras me levanto una guacha, boludo Y con la otra mano vamos a stream, boludo Olvidate Bueno, al menos metimos callos Claro, metimos cardio y calabotación Bueno, qué hacíamos, vos tomamos un licuado No sé, amigo, porque ya podemos entrenar Y si estemos un poco de dominadas Yo sé mucho que nos va a dominar Si quiero oxidado ¿A una plaza, querés decir? Sí, sí ¿Por qué no vamos a un parque donde haya mucha gente, amigo? Es que no sé si se llena tanto el parque ya Porque es lunes, boludo Es lunes a la noche, es verdad Qué importa, la gente va a entrenar Vamos a un parque, al parque más grande Y vamos al... Hay que agarrar el auto y ir al parque, boludo ¿Al regatas? Sí Hola Una pregunta ¿Un parque para entrenar? Ah, ¿un suel de acá? ¿Vos trajás acá? Sí No, mi hija Ah No, porque yo cierro, ¿no? Sí Y yo lo podemos entrenar acá Quédense acá Quédense acá Quédense acá Quédense acá Quédense acá Quédense acá Hay barritas de proteína ¿Quédense comprar? Eh... Bellas pocas Comprá, comprá Yo tengo mucha hambre, amigo ¿Con qué compro, amigo? Ni siquiera deben tener Mercado Pago ¡Guau! Amigo Lo reo lo pisaba Sí, amigo Así tiene Mercado Pago Comprá, comprá Mi hijo Estoy acá Estaba quedando en la clase Por comprar barritas Me soy un maestro No, ¿en serio? Va a quedar la clase para comprar rita amigo ¿Viste como nos miraron todos? Sí, boludo, como diciendo, ¿viste? ¿Viste? ¿Este famado quién es? ¿Viste? ¿Este flaco qué quiere amigo? Nos miraron todos re mal amigo Sí, así Rí mal lo miraron Te doy 5 lucas por lo que tenés en esa bolsa ¿Tú te vas? Pero aquí no sabés lo que hay Se fue Se fue amigo Para mí pensó que lo queríamos robar ¿Qué tendrás? Che, ¿y si entro y grito gratines? No, 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 eso ya Ya sería a faltar el respeto Qué bueno No, no, no Pero ahorita sí podemos entrenar amigo Sí, 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 anda al parque No, para mí tengo que ir al parque a entrar Vamos, chicos ¡Hola! ¿Buenas? ¿Está bien? ¿Qué varitas son? Uh, las hay, ¿verdad? 3'40'x3 ¿65 segundos de trabajo por diez de descanso? ¿Cuál compraste? Uh, yo quiero una de banana. ¡Glargo! ¡Milvein! Buenas. ¿Cómo estás? ¿A qué nací en la generación? Ahora, esta es la última clase. ¿Cómo estamos, chicos? Pasa que llegamos recién a Mendoza, viste, que íbamos a entrenar. ¡Milvein! ¿A qué parque nos recomendás para entrenar? ¿Milvein o para ayer? Un viewer de un Sport Club, que aprecian a las 11. Uh, ¿en serio? Sí. Ahí lo ve. Ahí vamos. Uh, qué va, está. ¿Qué es lo que estás buscando? Perdón, vos querés entrenar ahora, ya. ¿En este momento? Bien. ¿Qué está abierto? No sé, desconozco. Perfecto, gracias. Calistenia, gimnasio, ¿qué cosa? Acá tenemos calistenia, pero nada, esta es la última clase, estamos dando cross training en este horario, y ya cerramos ahora en un ratito. Pero a otro gimnasio cerca, no sabría decirte, tenés... No son de acá. No. Bien, de capital. Claro, retiro para su visión. Tenemos el Sport Box, también si lo ponen en Google va a salir, tienen los horarios, pero desconozco qué clases tendrá disponibles y demás. Por eso creo que sí cierran las 11. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El Jim Murial lo me dijeron. Dale, gracias, amigos. Ahora vamos a ir. Le mandaron la ubicación. ¿Qué? Un Bluber. ¿De dónde, amigo? A ver la pongo. Vamos al auto. Mira, la gente respeta los semáforos de tránsito acá. Medioso me encanta, amigo. Es Buenos Aires. Habría que ver con la gente. Palmarios. Las minas acá jodas. Che, ¿cómo se llama? Palmares del Shopping. ¿Es en el Shopping Palmares? Sí. Hay que ir al Shopping Palmares. Es un shopping que te digo que te lo deje abierto, pero háblenle a Pato o a Fasco, amigo. No, yo no me... No, Tommy tiene el celular que está trimeando. No puede leer los mensajes. Ah, 10 y media. Bueno, mañana vamos a hacer. No. Bueno, gracias, amigo. No importa. Mañana lo entrenaremos. Un abrazo. Hay un chabón que me está mandando un clip. Amigo, no puedo ver el clip. ¿No estás cuenta de que estoy trimando para el celular, boludo? No, no, boludo. Yo fuera de jugar. No lo dejaría pasar. Y de mañana al sábado se la ponemos derecho. Con el problema último. La ciudad... Con la borra para mí se va re complicado, boludo. ¿Que sí? Sí. Es que sí, vamos mañana, descansemos bien. No, vamos. Nos levantamos mañana tempranito, aprendemos. Desayunamos. Vamos al gimnasio, pumba. Oye, entrenamos bien, no así nomás. ¿Tiene una plaza de seba? Oye, que no. Es una plaza de caristerio, boludo. Mal. Vamos a ir al parque de 24 horas. Yo te segudeo. Te quedaré, vamos. Hacemos 8 series dominadas al fallo. ¿Esto no va a ser? Guarda que te van a pisar las bicicletas. ¿Vos te tomamos más? Eh, soy el hermano, sí. Soy Nicolás. ¿Ah? Sí, sí. Sí, obvio. ¿Sos? Sí. ¿Sos de TikTok? No, soy streamer. Hola. ¿Estás bien? Guarda, guarda. No te viste de aquí a esquina. Esto está bueno, te casco. ¿Estás yendo a entrenar? No, no. ¿Vas a estar yendo? No, todo día ganando. Muy linda bici tenés. ¿Una hora vas? Una hora y diez minutos. Ah, qué lindo que es Mendoza, boludo. Sí. Y yo no soy de acá. ¿Dónde sos? San Rafael. ¿Estás parado en la San Rafael? Eh, yo soy de ahí, amigo. ¿Todo bien? ¿De qué parte sos, boludo? Eh, cuadro nacional. Ah, está lento, está lento. ¿Y qué asesino? ¡Asesino! Ah, yo estoy en el centro. ¿Y qué haces acá? ¡Asesino! ¿Y qué haces acá, bro? No había salido de andar en bici. Pero, ¿estás viviendo acá? No. Vine de vacaciones. Ah, viní de vacaciones. ¿A qué gimnasio podemos ir? ¿No conocés? ¿Cómo? No, no conocés a qué gimnasio podemos ir. ¿A qué gimnasio? ¿A qué gimnasio podemos ir? ¿A qué gimnasio? No, ahora está todo cerrado. No. No, ahora está todo cerrado. Puto, cambié el cambio. No. Bueno, amigo. Vamos a seguir buscando un gimnasio para entrar. Ya. Cuidate. Chao, brother. Cuidate. Vamos, Pato. Me quiere pisar. ¿Viste cómo habla el de visión indígena? Me quiere pisar. ¡Policía! Me quiere pisar. ¡Policía! Mira, mira el chaval que pasó en la isla. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Policía! Lablo como homólico, bro. El odio, bro. Ya como hablo me cae mal, amigo. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Policía! ¡Me quiere pisar. ¡Policía! 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 Dale, le escribo a mi primo, boludo. ¿Dale, para comer? Sí. A lo que es chef, no sé a qué hora sale o si tiene celos de mano, pero yo le escribo. Podemos ir a este lugar y a todos los bares y recorrer, no sé, osea, no sé que, osea, osea, eh, osea. y el shopping amigo que bronca no me saltó la notificación asesino dijo más a la vida se pasó algo no voy a contar lo que pasó ayer porque muy reciente amigo digo pasó ayer no pasan ni 24 horas y quizás que también al stream yo cuento algo sube en un clip y lo ve porque no sé cuento lo que pasó sube núcleo el clip se pega y después me habla amigo así que si voy a contar al neutro se cuenta después asesino que dice vas a ir a carlos paz obvio obvio tiene que la saque se cambió del outfit si porque recién estábamos así si tuve una gana de jugar a la pelota no me la pasas? pasasela? la van a hacerla vos? gracias de nada es una pelota de spiderman amigo que? cuando sea más grande te vamos a explicar su super poder vos sabias que vos sos spiderman? vos tenia un super poder dentro tuyo se la ha revelado más tarde cuando sea más grande lo vas a descubrir pero vos podes tirar telarañas como el tirá una telaraña ahí así ahí 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 eso eso pasala pasala pasá ahí esta ah jugar en la calle la pelota es go mira no pasa ni un auto hace un montón no hacía esto mal para el lado de pecho autora martínez ¿quien es tu jugador favorito? Messi ¿Messi? bien, bien, bien está bien yo pensé que se va a decir estoy máquina jajaja no le va a pegar el auto boludo bueno vamos ahí no, 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 no guarda 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 pasala, pasala pasala se la tiró se la pegó la piolla ¿quiere jugar con nosotros? ¿segura? queremos incluir a todas las personas que están acá a un fútbol inclusivo es súper tranquilo Mendoza es mi primera vez literal hola ¿quieren jugar con nosotros? dale pasala, pasala a mí, a mí, a mí, a mí dale dale uuuu Neymar nooo así no juega Messi jajajaja bueno vamos a ir a la Aristides a la Aristides es lo que me puso mi primo la única opción de hoy es la Aristides bueno vamos a la Aristides listo, dejátela ahí que se van los chicos vamos, cuídense bueno amigo te voy a dar un consejo de vida cuando seas más grande seguís tus sueños porque no hay sueños tontos sino tontos que no sueñan vos tenés que ser el mejor jugador de fútbol del mundo ¿está bien? ¿cómo es tu nombre? Lucas ¿cómo es tu apellido? Lucas Cruz Lucas Cruz vos querés un jugador de fútbol y lo vas a lograr decilo voy a ser el mejor jugador del fútbol del mundo voy a ser el mejor jugador del fútbol bien te quiero y comés mucha proteína y creatina chau cabezón nos vemos chau me morí de ternura amigo sí me morí de ternura no es como la pita de ayer boludo esa inocencia ¿a Loli? sí ¿cómo te gusta Loli? degenerado no 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 acuérdense de ese pibe me morí de ternura boludo acuérdense de ese pibe porque ese pibe quizá en un futuro no sé es jugador de fútbol en la si y dice Lucas Cruz imagina sencilla y es como el de la película Adam Sandler Joe Joe Bruce de basquet ¿no la viste? no se la vi me hace un chiste a mi no puede ser que con cada NPC que interactuó son buena onda con el que nos vimos en el gimnasio el de barba que subió al gimnasio era recopado me dio buenas vibras ah pero el pelado dueño del otro gym ¿no es una panadería esto? si no ¿qué onda se ponía? no era hay gavio todavía el pelado del otro gym es el dueño del nitro gym pelado pero versión Mendoza bueno gente vamos a ir a Aristides que es la zona más céntrica fue vamos a ir así vestidos y tipo íbamos a ir a entrenar pero el pibe lo pinchó vamos así fue ¿a dónde vamos ahora? y a la Aristides a la zona de los bares no el de fitness king y mañana anda mañana vamos al gimnasio gente hoy tenía ganas de ir a ir a elegir pero bueno se hizo tarde boludo empiezo llegamos a las 6 y media acá estuvimos de 6 y media hasta las 8 tiramos en el sillón mirando videos porque ahora gente tenemos un Smart TV claro se extrañaba la tele boludo si y el sillón pero amigos Mendoza es hermoso si no visitaron Mendoza vengan a Mendoza es muy lindo si como y todavía no conocimos lo mejor las mendocinas hoy lunes está remuerto Aristides seguramente porque es lunes pero bueno que querés que hagas? los giratos están cerrados yo igual creo que deberíamos ir al parque entrar en el parque y después ir a Aristides todos chivados si los botones mía chivados banco mínimo mínimo unas dominadas podemos hacer o no que digo podemos ir a San Luis o no gente para mi tenemos que ir al parque entrenar y demostrar a la gente que no necesitamos un gimnasio para entrar porque si ahora le estamos dando un mensaje a la gente ah no no se entrena no se entrena igual amigos lunes lunes de espalda amigo que es el mensaje que le estamos dando a los pibes boludo lunes de espalda mínimo unas dominadas lunes en el parque así es lunes de pecho y si es verdad pero bueno en el parque no se puede hacer el pecho claro en el parque no vamos a hacer flexiones tengo que hacer 74.000 flexiones para que nos traje un poquito mira guarda con el celular tranca amigo no me hagas nada somos tres musculosos amigos mientras somos amigos si vieron la pelicula Sacre, Sudor y Gloria somos nosotros tres literal él es la roca él es el negro y yo soy el otro a mi no se me para claro él es el negro pero no se le para él es la roca porque se manda cagadas y se enamora de la primera puta que encuentra mentira y yo soy el que quiere ser millonario y vende droga yo no estaba con una actriz porno o con la hija del chabón el dueño de la de la disquera esa pornográfico vos te quedas con la casa del del dueño de la casa la de Franco jajaja gente le vamos a hablar toda la fortuna a Franco a Garbarino para mi Mendoza sabes que tema merece mintiendo exacto o no chat mintiendo o no que calor es misión nuestra misión gente es matar a Franco quien es Franco? Garbarino ah Franco Garbarino ok no Franco Lanzo me pasas el cargobo ruptil? no no el cargobo ruptil no el cargobo ruptil me pasas seguro? como que calor que hace? no te lo pasa entonces? no que calor que hace mucho lo mintiendo Nashi necesito que alguien ponga música necesito que alguien ponga el GPS yo te pongo el GPS yo te pongo el GPS poneme club club regata que es donde encontre las chicas regata? si es un parque listo indicaciones como llegar dame auto iniciar dame 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 listo y el Franco capaz que viene uno de estos días boludo Franco no vino? si supuestamente si supuestamente Franco dijo que iba a venir mañana pero viste como son la gente de San Luis mentirosos mintiendo te vamos a poner mintiendo Franco si estas ahi no seas gil venita yo confio en que Franco va a venir no entiendo nada de Mendoza boludo ah bueno para que estoy bien por cierto como funcionan las calles aca en Mendoza? como funciona el bluetooth aca en Mendoza? car vete vete creo que estoy presionando en rojo todas las semáforas y tenes que dar buen ejemplo cuando estamos en Mendoza car ahi esta baby baby no me llame estoy en tu plan oh amigo se me abrió todo el box se puede se puede vincular boludo que? si? me tiro el raro no se que te dice estas vinculando tu calor que asio gente aca se puede tomar el agua de la canilla porque viene directamente no no se puede boludo si se puede tomar el agua de la canilla no boludo si se puede boludo va a conectar conectar el bluetooth si te voy a soltar mañana te dirás amigos si hay señal en la montaña te dirás bueno ir a la montaña de stream eso seria muy bueno ustedes dicen que hay señal? puede ser hasta cierto punto por ahí en el trayecto hacia la montaña ahi esta ahi esta seria bueno eso como lo hacíamos cuando éramos pobres como lo hacía yo cuando arranque boludo yo sigo siendo pobre yo tambien pero con mas musculo mas facha decile a la herencia que tenia de 10 departamentos de tu viejo boludo que puede decirlo pero no son mio gente este pibe se hace que no tiene plata no se que pero yo no soy rico yo no soy rico y literalmente tiene una herencia de 11 departamentos del papá boludo pero yo no soy rico y dice que es pobre boludo y yo soy pobre capaz que Franco no era al que había que matar mi hijo tiene plata amigo no es mierda no lo quemes y no pues sos el pobre boludo y tiene un mango esta lleno de guita boludo no yo no tiene mas guita que Franco boludo y yo manita que Franco y yo manita que Franco